Muy buenos días a todos, gracias al canal por estar hoy en nuestra fiesta, nuestro 20 aniversario, que en realidad lo cumplimos el año pasado, pero hoy lo estamos festejando, 20 años de mucho trabajo y lo estamos festejando como nos gusta, que vaya rodando la pelota con realmente muchos equipos, muchas categorías, todas las de fútbol infantil y fútbol femenino, y también primera de fútbol femenino, lo cual nos permite mostrar todo lo que hacemos durante el año. Como te decía, 20 años y realmente hay mucho para festejar, el año pasado pudimos lograr algo realmente importante para lo que es nuestra institución, que es tener la personería jurídica, ser un club de verdad, ser un club con todas las letras, y eso nos permite otro funcionamiento, así que realmente es una alegría muy grande y que hoy lo festejamos. Acá conmigo están, quien es nuestro referente y nuestro encargado general de todo lo que es el fútbol del club, todos lo conocemos como Pachi, Piñairos su apellido, así que como siempre agradecerle a él, y bueno, creo que a él lo conocen, Guillermo, que es el que puede ir a ver todos los días. Así que para nosotros es muy importante esto, y bueno, Pacho, a explicar un poquito de qué se da el torneo. Bueno, ante todo, buenas tardes. La idea de este torneo, bueno, era juntar principalmente a todos los equipos de saldo, que son con los que siempre venimos trabajando a lo largo del año, y bueno, poder hacer un encuentro. Gracias a Dios el tiempo nos acompañó, el día está lindo. También invitamos a todos los que se quieran sumar y quieran venir, los esperamos acá, hay servicios de cantina, y van a venir a ver fútbol, que es lo que más nos gusta a todos. El torneo se disputa en categorías 2016, 2015, 2014, 2013, y femenino sub-13, sub-15 y primera división. Así que bueno, tenemos jornadas largas, y tenemos fútbol para todo el fin de semana. Bueno, buenas tardes, gracias por siempre estar presente en el canal. Como decían, esas son las categorías, hay equipos de saldo, equipos de rojas, equipos de la zona, que van a venir a participar los tres días, sábado 30, lunes primero y domingo 2. Y bueno, a todos, gracias por participar, y como dijo mi hermano, no hay nada más lindo que estar festejando que estar redondando la pelota. ¡Gracias!